Anteriormente, con Vin Diesel ¡Vímenlo! ¡Vímenlo! Yo soy Vikingo Horado, tu trapero favorito Me vino con la brillante idea de mandarle un mensaje a Vin Diesel por Instagram Vin Diesel se ha demorado mucho en responder Así que decidí mandar a ser mi propio Vin Diesel No necesitas amigos cuando tienes familia ¡Wow! ¡Qué realista, bro! ¿Cómo hacemos que este Vin Diesel funcione? ¡Familia! ¡No tengo elección! Uy, se mueve Tengo miedo Parece muy realista, bro ¿Has jugado alguna vez al GTA Online? ¡Con mi familia! ¿Alguna vez has tuneado algún coche en el GTA Online? No necesito tunear coches cuando tengo familia En este barrio se juega con PC, ¿vale? No se juega con mando ¿No hay un guía? Tampoco, tampoco Y yo te voy a enseñar a jugar con teclado y ratón Yo no puedo más Este es mi... Ahora, con Vin Gasoline Puedes modificar tu coche Tu Supra Tú eres un Toretto Entonces tú debes saber cómo tunear este coche Entonces yo te voy a dejar totalmente el control del diseño de este Supra Este Supra solo salió en la parte de Hank El nuevo Supra El antiguo, el MK4 Ha salido muchas veces desde el inicio Que es lo que la ha hecho tan popular Yo creo que tú eres un Toretto Y tienes más potencial que el tuneo deja Vamos a demostrárselo Demóstrale Demóstrale quién es Vin Diesel Big Gasoline Créame un coche de 10 segundos Para la familia Ok Ahí está La familia Muy importante La familia Vamos a los frenos A los frenos Sabes para qué funcionan los frenos, ¿no? Claro Yo no uso muchos frenos A mí nada me detiene Y más si veo luces rojas o azules Nada me detiene Me gusta el de calle Frenos de calle Frenos de calle Claro Déjame sacarle la llave inglesa de aquí No voy a decir que me la meta en la cabeza por los chistes malos No, no, no Déjamela aquí Vale, vale ¿Se la ponemos allá? ¿Dónde vas a manejar un coche? ¿En la calle? En la calle Frenos de calle Muy inteligente No lo había pensado No lo había pensado Tiene muchas modificaciones el coche Me encanta Porque te deja elegir muchas opciones Eso está genial Deberían hacerlo con muchos coches, la verdad No era tan fácil en mi vida real Aquí tengo más opciones, como dices Si le doy ahí, ¿qué pasa? Cuando tú le cambies el color secundario a negro Eso será negro Si lo pones azul, será azul Esa parte Tenemos el parachoque trasero Vale, eso está genial Le das escape Escape Los canards Canards ¿Cómo se vale este? Canard GT Escape Vale De verdad que soy un novato en esto Dios mío Si no estuviera en mi garaje Hace tiempo hubiese terminado Vin Diesel no está orgulloso del modo del tuning del GTA O sea, no puedo usar sus habilidades ¿Entiendes? No se iba muy bien con el teclado ni el ratón Pero creo que igualmente puedes tener un coche de 10 segundos, ¿eh? Sí No, feo Este es el claxón Yo siempre le pongo eso Tú no lo escuchas, pero si lo ponemos Ah, no entiendo ¿Qué me dijiste? El interior Creo que es muy importante dependiendo lo que te imaginas con el coche Si te lo imaginas de tal color, pues ya tú sabrás cómo ponerle después el color del interior y tal Lo quiero así Vale, vale, vale El interior de carreras Sí, 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 sí Uy, uy, uy Uff Uy Uy Este está completo Llevo este Hay muchos coches que yo no le pongo cubiertas porque digo, se ven feas, no le encajan Pero a lo mejor este coche tiene alguna que te puede gustar Wow Wow, sube No puede ser No puede ser Aquí está Que la peli Pero hay un problema Alcanza el nivel de reputación 32 en el club automovilístico de Los Santos para desbloquear esto O sea que realmente hay que pasar tiempo con los coches y carreras y tal para poder desbloquear estas pinturas No sabía eso, no sabía, lo estoy descubriendo contigo Yo tampoco lo sabía Le puedes poner el alternativo que es este O si no, otra cubierta Esta ya la desbloquearemos en algún vídeo Pero hubiera estado muy muy bien Está Sí Wow Uy, qué lástima, eh Este no le queda un vídeo No Como el naranja no se ve bien No Este era el... No sabía que el Supra se sutilizaba tanto, eh Porque realmente llevamos 40 minutos tuneando el Supra Eso se merece un like Me encanta el coche Sí Me encanta el Supra Yo te he creado una matricula especial Para este momento No sé si la puedes leer Ahí está Uy Too fast for you Too fast for you El naranja te gustó Sí ¿Vamos a dejar el naranja entonces? ¿Tú qué opinas? Va, genial No podemos darle la cubierta que queríamos Así que podemos unirlo como el de hang Sí Listo Está nítido este, eh ¿Te gusta el alerón? Uff Sí, se ve cabrón, eh Con la... Pero así, completo Con la rayita se ve cabrón también, eh Naranja también ¿Así? Sí ¿No te gusta? Mueve el coche para que veas para abajo, eh Ah, ok Ah, sí, se ve chido Se ve genial, sí El coche en sí se ve genial Vamos con este Vale, ahí estamos Ya está ready mi Supra Listo Ya Listo, listo Ahí está Tenemos el Supra De Vin Diesel Está cabrón, está cabrón Eh, me gusta mucho Lástima que no le hemos podido poner la cubierta Si no hubiera estado genial Ya lo puedes sacar a la calle En lo que despedimos el video Vamos a conducirlo, vamos a conducirlo Para que lo conduzca Vamos a conducir el Supra Eh Ahora tienes que salir Dale Bueno, confirmar Ahí está Qué sonido que hace, eh Está cabrón Ahora Eh, acelera Ahí está Ya sabéis que del garaje Vin Diesel Va a probar su Supra Ahí está Intenta probar la velocidad completa Intenta no saltar a la W Se ve súper bien, eh Me gusta, me gusta Creo que es uno de mis coches favoritos ahora Dentro del juego No, no, no No, no No, no Papito 24-7 ando trabajando Trabajando La receta y otra vuelta cocinando Cocinando Tengo ideas millonarias, estás knishgando A knishgando No le voy a bajar No No le voy a bajar Never Never